En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa El Cardenal Leopoldo Brenes manifestó este 18 de diciembre que la Iglesia de Nicaragua acompaña en la oración a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa. Nosotros seguimos acompañando en la oración a Monseñor Álvarez, afirmó Brenes a la AFP antes de presidir una misa en la Catedral de Managua. Para nosotros, los cristianos, la fuerza está en la oración y allí estamos con él, dijo Brenes, quien ha guardado silencio sobre los atropellos de la dictadura a la Iglesia Católica. Lo que parecía un fin de semana relativamente calmo donde solo se contabilizaba a una víctima mortal por accidentes de tránsito, el domingo terminó en una pesadilla, pues se contabilizaron ocho decesos por esta causa. La primera fatalidad vial de la jornada dominical sucedió en horas de la mañana en Prinzapolca, región autónoma de la costa Caribe Norte, donde perdieron la vida de manera instantánea Víctor Donaire Huerta, de 49 años, y Melvin Britton Penglás, de 47. El Papa Francisco atribuyó la prudencia del Vaticano sobre el caso de Venezuela y Nicaragua a que la Santa Sede siempre trata de salvar a los pueblos y su arma es el diálogo y la diplomacia. Así lo dijo en una extensa entrevista ofrecida el pasado 17 de diciembre a los periodistas Julián Quirós y Javier Martínez Brocal, el primero director del diario español ABC y el segundo su corresponsal en el Vaticano, la que realizaron justo cuando el primer pontífice latinoamericano cumplió 86 años. Los regímenes de Nicaragua e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en diversos campos, incluyendo el energético, agropecuario, comercio, entre otros, informó este lunes la Cancillería Nicaragüense. El denominado Programa de Cooperación Integral entre el gobierno de Irán y la dictadura nicaragüense fue firmado el domingo en Teherán por el canciller Denis Munkada y su homólogo iraní, Hossein Amir Abdolein, según la información oficial. Y en el hábito internacional, el Comité Legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, recomendó este lunes al Departamento de Justicia que el expresidente Donald Trump sea imputado. Por unanimidad, la comisión considera que el ex jefe de Estado obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección, además de conspirar para defraudar al gobierno federal y para hacer una declaración falsa. Para Café con Voz, Guillermo Flores Gracias Guillermo por tu resumen. La situación del expresidente Trump no es nada halagüeña y hago nuevamente uso de la palabra porque uno de nuestros seguidores y vean ustedes que yo les cuando me dan en coscorrón lo reconozco ya en público halagueña, halagüeña Muchísimas gracias por la corrupción y aprovecho para decir que la situación del expresidente Trump es nada halagüeña O sea, no se ve de ninguna manera una situación que vaya a tener un resultado positivo aunque también nos gustaría a los que le damos seguimientos a la información que pasa acá en Estados Unidos desde el punto de vista político nos gustaría ver qué pasó con la computadora del hijo del presidente Biden ¿no? La computadora del hijo del presidente Biden de Hunter Biden Eso sería bueno que lo Así como el presidente Trump el expresidente Trump pues está a punto de llevarlo a juicio por el tema del Capitolio y por temas relacionados con sus impuestos también supuestamente no declarados creo que lo que está en la computadora de Hunter Biden no es nada no es algo que se pueda ver con soslayo así que ahí los el Ministerio de Justicia ¿verdad? que sea que sea parejo eso eso es lo que uno esperaría en esa situación que está ocurriendo acá en los Estados Unidos bien ayer vamos a comenzar con lo del fútbol ¿no? yo no soy correcta deportivo pero me gusta el deporte lógicamente tuvieron que pasar 36 años 36 años para que Argentina nuevamente se alzara con la copa del mundo yo le doy gracias a Dios que el partido fue sumamente emocionante para decirlo de esa manera reñido de infarto y que bueno que no quedó un acero con el gol que sale de un de un dudoso penal o penal a Ángel de María yo lo dije cuando tengo mis dudas ojalá que no quede ser el partido porque ¿quién aguanta a los que creen que esto es un amarre completo? y después vino un partido trepidante realmente hay que decir que los dos equipos dieron todo ¿no? y aquí tenemos algunas imágenes de lo ocurrido aquí va a pasar mucho Griezmann ¿no? medio campista Messi lógicamente que se merecía llegar a este punto ahí está Di María que se lució en la primera parte del partido que se llevó también su diana Mbappé que fue el único de los franceses que metió el triplete el segundo espectacular ¿no? aquí está Messi que pone adelante 3 a 2 a Argentina y aquí está Mbappé una vez más empatando triplete único en las finales y aquí está el salbón de Dibu Martínez si no ha sido esto pasó solamente minuto y medio antes de que acabara el tiempo extra y aquí está Gonzalo Montiel metiendo el último penal y la celebración ahí están los que ganaron el balón de oro guante de oro y ahí está la celebración de un equipo que como les digo merecía estar ahí en esa final y de una vez por todas acabar en esta anteespera ¿no? América Latina versus Europa a América Latina no llegaba una copa del mundo desde que Brasil le ganó a Alemania en el 2002 y era hora que volviera que bien que lo hizo con Argentina y felicitamos a los argentinos aquí en estas cosas siempre 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 los políticos quieren sacarle el provecho máximo y el impopular e inefable presidente de Argentina trató de sacarle punta lo más que pudo al esfuerzo de los jugadores en la cancha y a la bandera de su país y vean lo que escribió en Twitter antes o mejor dicho una vez que la situación se había aclarado en el partido vean ustedes Alberto Fernández sacándole punta esto gracias a jugadores y equipo técnico son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos que tenemos un gran pueblo y un gran futuro yo estoy de acuerdo en lo último un gran pueblo un gran futuro bajar los brazos cuando lo querés cuando la querés vender desde la perspectiva de que vos sos alguien un líder político que cuya cuya dirección en la gestión administrativa de un gobierno lleva las cosas adelante absolutamente falso además un gran futuro Argentina está en una crisis de las más profundas que hay y no es simplemente porque Cristina se pelea con Alberto es porque son ineficientes son incapaces pero tratan siempre tratan siempre tratan siempre de sacarle provecho a estos momentos y de ahí cuando ganó Argentina entonces comenzaron los saludos del tal Maduro comenzaron los saludos del Díaz Canel de Luis Arce de Boric de bueno de Lucho de 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 Lazo de de Ecuador de Evo Morales y bueno los mostrencos del Carmen no podían fallar y dice a Cínica que ella sintió que el espíritu de Diego Armando Maradona estaba ahí vean ustedes esto es un chiste compartimos la alegría de este campeonato mundial con el que Argentina respaldada con la pasión de nuestra América Latina y Caribeña ha mostrado una vez más su músculo su precisión y su entusiasta tradición donde por supuesto nos faltó el espíritu de nuestro querido Diego ya andaba Maradona de todas maneras o de manera especial mejor dicho saludamos fraternalmente a todos los jugadores y al maestro Lionel Messi a quienes enviamos nuestra admiración y cariño y ahí termina con hablando de estrellas y de galaxias y no sé qué ustedes vieron ayer los que vieron el partido está buena esa marihuana dice José González ustedes vieron ayer a Messi cuando subió al podio de premiación al estrado de premiación y lo saluda el presidente de Francia ustedes vieron a Messi lo que hizo saludó o sea creo que tiene el cuidado de no dejarse enganchar por los políticos y Macron Emmanuel Macron quizás es uno de los presidentes más respetables que hay en el mundo respeta la democracia pelea por la democracia es respetuoso de la ley su país pero menciono lo de Macron porque si a Macron que lo saludó personalmente personalmente fue serio y casi displicente con él le importará a Messi que hace cínica y que el Betusto les manden un saludo y que le digan maestro Messi es grande porque es grande es un gran jugador un gran jugador para muchos es el mejor del mundo el mejor de todos los tiempos esa es una discusión en la que yo no me meto pero trae coaculación lo de Macron porque estos imbéciles de Ortega y Murillo creen que Messi va a leer un saludo de ellos y que se ve emocionar con un saludo de ellos no sé qué pensará Messi ni sé doña Dickel si Messi piensa para la derecha para la izquierda porque Messi nunca se ha metido en política no lo he escuchado yo nunca meterse en política de Lionel Messi pero estoy seguro que lo que menos va a hacer es sentirse satisfecho porque un par de dictadores sangrientos en América Latina ahí en el centro de las Américas le manden un saludo yo por lo menos eso es lo que creo eso es lo que creo hasta ahora hasta ahora y las cosas no es tan no es tan el panorama no es tan bueno tampoco para Fernández porque él quiere llevar a la selección a la Casa Rosada a la Casa Presidencial de Argentina pero desde la Asociación de Fútbol Argentino desde la AFA parece que no quieren dijeron algunos de los miembros de la AFA que si la selección de Argentina va a ir a la Casa Rosada que esté vacía o sea que no esté Fernández por lo cual Fernández ha decidido según lo que se ha visto Fernández parece que va a ir a saludarlos al aeropuerto de Buenos Aires a tomarse una fotografía con ellos ahí parece que la selección podría acceder a una fotografía en la Casa Rosada después de toda la celebración que va a ser el martes que ya se dio ya se dio día libre en Argentina martes para que la población vaya al obelisco y bueno eso va a ser una locura como ha sido desde ayer para hoy hay una cuestión de fiesta impresionante con toda la razón y con y con y con y con justicia porque la verdad es que eh los niños como lloran es impresionante eso no los niños sufren con el con el fútbol también y el fanatismo es es bonito pero hay que saberlo controlar se lo dice alguien que fue fanático y que llegó a extremos a veces bueno de hacer locuras por un equipo y eso pero 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 y nunca me arrepiento pero hay que tener el sosiego sobre todo entonces a mí me parece me parece que que están haciendo bien los jugadores argentinos de mantener lejos de este triunfo que es del deporte que es del fútbol todo ese manoseo que quieren hacer estos este esta manada de de trujanes de perversos malévolos delincuentes de la del castrochavismo ahora todos quieren y es que es lo que me parece que si ustedes leen el texto de los mostrencos y dice el espíritu de nuestra América latina y caribeña perdón eso es eso es producto de un bañado que se tiró seguramente ese se lo enrolló Juan Coca Juan Coca apareció en una te voy a ver la foto de Juan Coca no la pongo porque porque están unos niños ahí pero aparece en pijama con una cara de goma y de recién o sea anda en ella pues todavía se mira que anda en ella anda en pijamado seguramente recién dosificado y lo peor es que estaba viendo ¿sabe que estaba viendo? Telemundo no miran no miran las transmisiones locales Telemundo dicen el televisor que está viendo el partido Telemundo pues no sé no 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 y debe tener directv una cosa de estas que le permiten ver los canales internacionales pero saben que es tan mala la transmisión de los locales a los que ellos promueven y los ponen así como los que decide que que es a través de Telemundo que se quiere enterar pero bueno ojalá y que los jugadores se mantengan en esa posición que no se dejen manusear que celebren con la afición argentina que es realmente de las de los hinchas más más bulliciosos más entregados y más apasionados que uno pueda conocer son los argentinos así que felicidades a los argentinos por esta tercera copa del mundo que logran la primera en el 78 y la segunda en el 86 y ahora en el 2022 dice Lisbeth en un super chat que nos envía Luis ahora que terminó el mundial ojalá que los equipos se pronuncien por el jugador de Irán sentenciado a muerte por participar en protesta y fíjense que gracias Lisbeth fíjense que este es un elemento que es muy importante lo que pasa es que el fútbol y el deporte a uno le altera los sentimientos a los que nos gusta pues hay gente que dice a mí no me gusta yo no sé por qué se alteran yo no sé por qué pues es un asunto de gusto a mí no me gusta y te alteras y entonces esa parte cognitiva de nuestro cerebro es la parte que se apela a los sentimientos y a las emociones nos hace dejar a un lado cosas muy graves que han pasado para que esto ocurra aparte de este jugador en Irán sentenciado a muerte nos olvidemos que para que ese mundial se jugara en ese gran estadio que vimos ayer más de 5.000 migrantes murieron porque las condiciones de trabajo para llegar hasta ahí construir esas moles de edificios eran simplemente infrahumanas no podemos perderlo de vista no podemos olvidarnos de esto como digo la parte emocional nos traspasa a veces y nos quedamos con ella versus la parte racional de decir bueno y esto la parte y los derechos de las mujeres y el derecho de los migrantes y los migrantes que murieron todo eso lo hacemos a un lado y creo que es importante la reflexión siempre alrededor de estos temas así que gracias a Lisbeth vamos a seguir de cerca lo que ocurra con con este jugador a que han sentenciado a muerte por participar en las protestas en Irán quiero recordarles que el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son la mejor opción para que usted resuelva su problema legal migratorio tienen 40 años y más el doctor Alfonso Viedo Reyes y conoce la ley de palmo a palmo eso le da a usted la garantía de que esté en manos del mejor apela en la corte de migración se puede ir también a la corte estatal la corte federal y hasta la corte suprema de justicia a pelear su caso si él no encuentra soluciones no hay manera de que alguien más lo encuentre porque encuentra soluciones donde los demás no encuentran 305-613 6409 o escriba a obiedo13 arroba gmail punto com el papa francisco brindó una cumplió 86 o cumplió 86 años este fin de semana Jorge Bergoglio y le brindó una entrevista al diario español ABC ahí entre otras cosas y muy de muy de de pasadita hay que decirlo así no se refirió al tema de Nicaragua no porque él quisiera abordarlo sino porque le preguntaron los periodistas que que tuvieron la oportunidad de entrevistarlo y dijo que el diálogo y la diplomacia son las armas que utiliza la iglesia católica para tratar de salvar a los pueblos oigan lo que le preguntaron al papa francisco en relación a Nicaragua y por lo cual tuvo que responder pero lo que respondió es simplemente eh y satisfactorio dice algunas voces en américa latina o en américa central piden al vaticano más contundencia contra regímenes totalitarios como daniel ortega en nicaragua o maduro en venezuela porque el vaticano es tan prudente en estos casos le preguntó uno de los periodistas al papa y la respuesta de vergoglio fue la siguiente la santa sede siempre trata de salvar los pueblos y su arma es el diálogo y la diplomacia la santa sede nunca se va la echan siempre trata de salvar las relaciones diplomáticas y salvar lo que se pueda salvar con la paciencia y el diálogo dijo el sumo pontífice en la entrevista al diario ABC en esta respuesta hay dos cosas uno uno eh por primera vez y de manera también muy muy camuflada eh se refiere a la expulsión del nuncio somerta que era prácticamente un socio de la dictadura en nicaragua y no lo digo yo lo dice en sus actos eh en los últimos meses en los que eh a pesar de sonreírle más a las cámaras del régimen de Ortega y de Murillo le pegaron una patada en el trasero porque cuando dice la santa sede nunca se va la echan por tanto se refiere entonces a la expulsión de eh 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 Waldemar Somertag que no ha sido repuesto por nadie de hecho se da de paso y cuando dice que su arma es el diálogo y la diplomacia es lógico la iglesia no va a llamar a una guerra no va a llamar con armas ni va a a generar que la gente se confronte cuerpo a cuerpo y y haya toda una inestabilidad en el mundo pero cuando el diálogo y la diplomacia no funcionan que queda alzar la voz y alzarla de verdad y si ustedes ven en la respuesta se la preguntan ya esta esta le hacen este cuestionamiento al Papa Francisco después de que de que el régimen ya dijo que la acusación es oficial contra Rolando Álvarez que reitera de que está ahí y que lo va a mantener secuestrado en un supuesto arresto domiciliario y dice también que eh va a pasar Navidad y Año Nuevo ahí en ese arresto domiciliario y que le han nombrado lamentablemente a una eh a una pobre mujer que es Jennifer Hernández Granera como la defensora pública que le sirve al régimen o sea el Papa Francisco en su respuesta que es como digo fue porque le preguntaron y lo hace de refilón es como cuando dicen en la nota que escucharon de Guillermo Flores dice el Cardenal que siguen orando por por don señor Álvarez esa o sea es suficiente eso por eso es que la dictadura hace lo que le place que dicen los dictadores que dicen Ortega y Murillo los tenemos sedita a todos incluyendo al Papa el Papa esta respuesta de nuevo es por decirlo de alguna manera ambigua temerosa tiene miedo el Papa para responder lo que él piensa de verdad esto no es lo que piensa el Papa el Papa quisiera decirle me parece a mí algunas cosas pero el miedo que tiene él es el miedo que le ha dicho el Cardenal Brenes que tienen todos los obispos de Nicaragua y todo el clero según Brenes no se pronuncie sobre Nicaragua porque cualquier palabra mal dicho mal interpretada puede tener consecuencias nefastas para la iglesia del país impensables las consecuencias el silencio de nuevo no ha dado resultado como estrategia porque si es una estrategia no les está resultando es más yo creo que es sumamente difícil para para el Papa Francisco el camino el gancho de caminos que le han puesto porque en algún momento supongo yo le dijeron Santo Padre dígale a Rolando que salga si usted le dice no se va a negar y le ha dicho el Papa che pero sería el segundo obispo ¿te das cuenta de eso? y no puede hacerlo porque significaría doblar por segunda vez el brazo y satisfacer a los mostrencos el Carmen pero esta respuesta es algo que le da risa a Ortega y a Murillo tenemos quietos a todos incluyendo al Papa en esa entrevista también Francisco habló de que él firmó una carta renuncia incluso meses después de haber asumido el cargo porque porque si me pasa algo y soy incapaz de seguir con mi misión y ahí está la carta y se la dio dice en aquel momento a Tarcicio Bertone que era el secretario de Estado en aquel momento en la Santa Sede y que eso ahí debe estar dice en la mano de creo que Pietro Perolín es ahora creo el secretario de Estado y por cualquier cosa eso Pablo VI dice también que la firmó aunque no pasaba nada con él particularmente la dejó firmada o la tenían firmada por cualquier cosa el Papa cada vez está adiezmado de su salud y es probable que pronto veamos un no puedo más y como pasó con Benedicto XVI que dijo no puedo más y nadie se lo puede impedir simplemente no puedo mi salud me lo impide se ayuda de un bastón está en la mayoría de las actividades en silla de ruedas pero estoy es lamentable lo que ocurre con con el caso de Nicaragua en donde vemos que la dictadura se sale con la suya con este tipo de declaraciones porque que es lo que te dicen los sapos no lo que pasa es que no quiere defender al delincuente no puede el Papa defender un delincuente como Rolando Álvarez eso es lo que te dice cualquier sapo cualquier senutrio en sus medios o en las redes el Papa no habla de Rolando Álvarez porque es un delincuente y él no se puede poner a defender a delincuente el Cardenal Brenner tampoco te habla de Rolando Álvarez porque no puede defender un delincuente entonces pero estamos claros yo estoy claro de que eso yo estoy de acuerdo yo estoy clarísimo de que eso es falso pero hay gente ilusa a la que le puede llegar tal tal cosa a la cabeza como real dice Zonatina que insiste en su superchat y se los agradecemos siempre a Zonatina porque está ahí activa no será que el Papa le hace caso a lo que dice Brenes que Monseñor Álvarez está ahí por soberbio es probable porque yo le digo que en la CEDAC el consistorio creo consistorio ecuménico centroamericano ahí fueron en Panamá fue esto hace poco a finales de noviembre le preguntaron a él y a Sándigo que pasaba con Álvarez y él dijo que le estaba ocurriendo lo que le estaba ocurriendo por soberbio y Sándigo dice que había algunos obispos que querían martirizarse al estilo de Oscar Arnoldo Romero el santo que fue asesinado en El Salvador y señor así como lo escucha triste sigue siendo triste esta situación relacionada con Monseñor Álvarez y la iglesia en Nicaragua Just Roots Color Bar me quedo con Bimarath Bimarath Insurance le ofrece a usted la mejor asesoría para que al momento de optar por su seguro médico sean ellos los que le ayuden a tomar la mejor decisión cotice en el 305-439-6524 o en el 305-336-4811 tienen licencia para operar en Ohio en Georgia en Texas en la Florida en Virginia en Carolina del Norte en Carolina del Sur verdad en California así que vaya apuntando porque los Obamacare los United Health Care el Oscar son parte de los seguros de los seguros que usted puede obtener consultando siempre con Bimarath Insurance que es su mejor opción ahí ven ustedes Oscar AB Med está United Health Care Cigna Molina Health Care Aetna Ambetter todo esto está a su disposición así que marque los teléfonos asesórese bien y que su familia y usted estén lo más tranquilos posibles ayer Monseñor Silvio José Báez en su homilía se refirió al evangelio que habla de José San José el papá de Jesús y me hacía pensar Monseñor en lo difícil que sería doña Díquel en aquel momento en aquel en aquella cultura en donde la mujer que era infiel era condenada a morir a pedraja en plaza pública y de repente José está comprometido con María y ella le dice que esté embarazada ustedes se imaginan eso ustedes se imaginan bueno como hombre me quedaría como ¿qué? yo nunca te he tocado sí pero estoy embarazada entonces la ley de Moisés indicaba hay que denunciarla y tiene que morir a pedreada plaza pública pero José era un corazón noble y lo que decide es romper el noviazgo y alejarse el ángel de Dios le habló después ese hijo que espera María mi hijo y entonces volvió retomó su compromiso José decía Monseñor Báez entonces no reacciona como lo haríamos cualquiera nosotros impulsivamente con la rabia ni se deja condicionar tampoco por sentimientos de indignación yo es que me pongo a pensar nuevamente en José ¿cómo que estás embarazada? ¿sí? bueno ok nos vemos voy a denunciarte y has buscado la muerte no hizo eso escuchó a Dios y se serenó no elige el camino de la ley de Moisés sino el de la misericordia este ejemplo de tomar las cosas con con mansedumbre y no ser impulsivos decía el obispo auxiliar se puede aplicar también a nivel social escuchemos su reflexión la experiencia de San José vale también a nivel social frente a estructuras y situaciones injustas delante de las cuales nos sentimos impotentes e indignados no debemos caer en la desesperanza pensando que todo es inútil y que no hay nada que hacer tampoco debemos dejarnos arrastrar por la prisa y por la rabia las decisiones apresuradas son casi siempre equivocadas delante del mal que se nos impone y nos quiere someter no permitamos que se impongan los sentimientos negativos no nos cansemos de creer en la fuerza de la verdad y de la justicia hay que ser lúcidos y serenos y confiar siempre en Dios que nunca nos abandona agregó el señor Báez que Dios no solo aparece en nuestras vidas en los momentos alegres porque relacionamos a Dios en los momentos de nuestra felicidad en nuestros momentos de tranquilidad de sosiego dicen no Dios también está en la duda y la desesperanza y ahí en esos momentos donde parece que nos estamos hundiendo en esos momentos ahí también está Dios es decir tenemos que saber distinguir a Dios en los momentos en los que estamos bien en los momentos en los que no estamos también ahí tenemos que saber discernir encontrarlo escuchemos en medio de la duda y de la indecisión en el corazón de la indignación y de la desesperanza aparece Dios para orientar la vida de José y llevar adelante sus planes Dios no actúa solamente a través de los momentos luminosos alegres y las experiencias agradables de la vida sino que puede hacerse presente también a través de nuestros sufrimientos de nuestros miedos de nuestras tristezas y de nuestras debilidades hay que aprender a descubrir acoger y escuchar la presencia de Dios allí donde parece estar ausente ahí parece estar ausente y está presente el Señor en los momentos más difíciles San José no solo soñaba sino que se comprometió en aquel momento como les digo vuelvo a ese escenario y yo muy difícilmente hubiese aceptado tal cosa ¿qué le parece? no, no sé difícilmente me hubiera pensado espérate un momentito barájame la mejor que no la que no le encuentro a esto bueno pero no solamente no actúa indignado sino que se compromete a llevar adelante el sueño de Dios que es que tenga Jesús una familia que lo reciba en la pobreza en el pesebre con una burrita y con bueno ya saben ustedes la historia del pesebre sino que se compromete a que ese sueño de Dios se cumpla y entonces el obispo auxiliar nos invita a que así como como Dios a través de José alcanza coronar ese sueño de Jesús en la tierra con una familia hay que soñar con un mejor mundo con un mundo en el que todos seamos libres con un mundo con una sociedad en la que el pluralismo nos permita convivir y no enfrentarnos en un mundo donde disentir del poder no sea un delito como lo han establecido en Nicaragua los dictadores por ejemplo o en sociedades como la cubana o como la venezolana por mencionar algunos de los más cercanos y aquí viene esta parte que lo ligo con lo que decía anteriormente con la posición del papa con los hermanos de Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua soñar con una iglesia que nunca tenga miedo de proclamar la verdad de Dios soñemos con ser mejores personas soñemos con el bien que podemos hacer y también con lo bueno que los demás tienen imaginémonos sirviendo y ayudando soñemos viviendo libres contagiando alegría llenos de esperanza soñemos con una sociedad en donde se respeten la dignidad y los derechos de todas las personas en donde la pluralidad sea riqueza y en donde disentir del poder no sea delito soñemos con una iglesia tan misericordiosa que se incline ante quien sufre y tan profética que nunca tenga miedo de proclamar la verdad de Dios una iglesia que no tenga miedo nunca de proclamar la verdad de Dios grandes palabras del obispo auxiliar de la arquidiocese de Panagua dicho sea de paso mañana oiga bien mañana nos invita Monseñor Silvio José Báez mañana 20 de diciembre martes 20 de diciembre inmediatamente que terminemos el programa mañana mañana martes es decir las 8 de la noche de Miami 7 de la noche de Nicaragua va a estar realizando desde la iglesia Santa de Agata un rosario con reflexiones bíblicas en cada uno de los ministerios escuche bien mañana para que estemos conectados yo creo que sería bueno que nosotros después del programa igual transmitamos esta actividad de Monseñor Silvio José aquí está la invitación los invito a rezar juntos el rosario por Nicaragua este 20 de diciembre por el país y por la iglesia por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez los sacerdotes detenidos y todos los presos políticos Santa de Agata Miami ahí está el Facebook Live y usted puede seguirlo a través del Facebook de la iglesia Santa de Agata nosotros vamos a pegarnos a esa señal también para que podamos participar todos en este rosario por Nicaragua con reflexiones bíblicas de los ministerios que va a estar realizando Monseñor Silvio José va es mañana martes 20 de diciembre 8 de la noche de Miami 7 de la noche de Nicaragua así que pendiente verdad mañana le volvemos a recordar la ha estado compartiendo en sus redes esta invitación pero mañana vamos a recordarles también a ustedes esta 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 actividad Zayder Hernández joven que ustedes conocen fue parte del movimiento de los jóvenes allá en abril del 2018 confirmó hoy a 100% noticias y a otros medios que las casas de sus familiares fueron allanadas por guardias andinistas muy temprano indicó que a eso de las 5 de la mañana de este lunes fuerzas policiales y además civiles disfrazados también allanaron 3 viviendas de sus familiares los guardias andinistas se presentaron a la vivienda de la abuela materna de Zayder para preguntar por ella oigan bien sabiendo que está en el exilio y también por la opositora Elsa Valle que recientemente llegó acá a Estados Unidos huyendo de la represión escuchen como lo relató esto a 100% noticias más temprano llegaron vestidos de fuerza antidisturbio o sea de negro y policía y donde mi hermana llegaron civiles también unos con la cara cubierta y otros no pues claro siempre uno su familia es lo más importante que tiene y esto no me afecta solo a mí acá está mi hermana pequeña y mi mamá y mi hermanita cuando se dio cuenta que entraron donde mi hermano mayor se desesperó comenzó a llorar y mi sobrina en mares de llanto o sea entonces claro que no temo solamente por su seguridad su libertad su bienestar físico sino que sino que por por su paz y su tranquilidad emocional Zayda responsabilizó a los mostrencos del Carmen al Betus Tortega y a la patibularia Murillo sobre esta acción en contra de sus familiares y les advirtió algo que todos sabemos no se va a callar lo único responsable directo es la dictadura sandinista y toda su cúpula todo su aparato represivo y una y otra voy a seguir lo denunciando aunque sucedan este tipo de acontecimiento de represión y de hostigamiento ya que no pueden hacerlo directamente conmigo lo hacen con mi familia pero esto no me va a callar y esto tampoco me va a detener y yo sé que mi familia tiene la fuerza suficiente y la confianza en Dios para llevar esta situación de la mejor manera valiente Zayda siempre valiente y sabiendo de que las consecuencias pueden ser funestas para su familia indica que no se va a callar de denunciar la dictadura de Ortega y de Murillo Jorge Castro es un cubano que lucha por los derechos humanos en la isla y que estaba hasta ahora viviendo tranquilo en Bolivia resulta que Luis Arce y su gobierno yo siempre he creído de alguna manera he creído que el llamar la dictadura Luis Arce todavía es una exageración pero veo que el término se va adecuando más a lo que hacen ellos porque lo ha dicho el doctor Carlos Sánchez Berzahín hay presos políticos hay persecución hay censura hay ataques contra los medios de comunicación contra los defensores de derechos humanos y ahora escuche bien expulsión de Bolivia de cubanos que hablan en contra de su camarada el fantoche achichincle de Raúl Castro Miguel Díaz Canel escuchemos como hoy relató en su red social que le habían combinado a salir de Bolivia en los próximos 15 días mi nombre es Magdiel Jorge Castro soy activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba el día viernes fui citado por el órgano de migración de Bolivia a comparecer en sus oficinas donde estoy en estos momentos acabo de salir de la oficina migratoria con una orden de expulsión del Estado Plurinacional de Bolivia que debo cumplir en 15 días el motivo es mi activismo en las redes sociales contra la libertad contra la dictadura cubana y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en mi país el Estado Plurinacional de Bolivia utilizando sus oficinas públicas para otorgarle a La Habana el derecho de expulsar de un Estado de derecho de una democracia como es Bolivia a un ciudadano por sus opiniones políticas yo creo añadió Jorge Castro cubano defensor de derechos humanos que es extremadamente grave lo que ha ocurrido con él y que oiga bien cuando llegó a la oficina de migración tenían un expediente en donde se había impreso cada una de las publicaciones que ha hecho en redes sociales en contra del régimen cubano es decir le dijeron es por esto que te va deben saber como yo que esto es extremadamente grave lo que acaba de pasar que el gobierno boliviano que el gobierno boliviano expulse a un residente legal en Bolivia con residencia legal y cumpliendo la ley de migración en absolutamente cada uno de sus artículos por las opiniones políticas al llegar a la oficina migratoria de donde acabo de salir los oficiales que me atendían tenían un archivo como tiende a ser la seguridad del estado en Cuba de este tamaño con cada una de mis publicaciones en las redes sociales con mis tweets con las denuncias y me acaban de notificar que tengo 15 días 15 días para abandonar el estado plurinacional de Bolivia yo creo que es absolutamente bochornoso es bochornoso con las instituciones públicas de este país por la democracia boliviana que se utilice que se utilice un espacio como la oficina nacional de migración para que el gobierno cubano cuarte la libertad de expresión de sus ciudadanos en el exterior a través de expulsiones políticas le suena ese guión la dictadura boliviana hay que decirlo con esas palabras y con ese término trabaja de la misma manera que la dictadura venezolana la dictadura cubana la dictadura de Ortega y de Murillo clarísimo que es lo que le molestaba o que fue que fue parte de lo que le presentaron a Jorge Castro vean el tweet por ejemplo de lo que ha estado señalando en sus redes y lo que le altera le saca corroncha al títere de Raúl Castro Miguel Díaz Canel dice Yusuan Palacio es un diputado diputado si se le puede llamar cubano dice Yusuan Palacio que hay criterios en la población que afirman que el socialismo es miseria y pobreza pero que eso no es cierto porque ellos van a resistir con creatividad y escuchen a este a este fantoche que dicen que es diputado en Cuba si diputado en Cuba dicen que lanzarse una serie de flatulencias públicas que uno no no termina de de indignarse de escuchar tanta estupidez junta en tan poco tiempo en algunos criterios de la población que lo estatal no funciona que lo estatal es sinónimo de miseria de pobreza que el socialismo es sinónimo de todo eso cuando nada de eso es cierto o cuando lo que no es cierto es que el socialismo sea pobreza y miseria que es verdad que hay insuficiencia esa es la verdad y así se ha reconocido y contra eso hay que hay que luchar para revertir esas insuficiencias con creatividad el presidente Díaz Canel lo ha dicho siempre vamos a resistir pero vamos a resistir con creatividad innovando buscando alternativas buscando soluciones insuficiencias lo que tienen es el cerebro este muchacho eso es lo que tiene insuficiencia en el cerebro tratan de dibujar con palabras rebuscadas lo que es la incapacidad la miseria en la que viven los cubanos no es insuficiencia es miseria porque el socialismo es lo que puede compartir miseria pobreza desgracia eso es lo que puede compartir el socialismo insuficiencia es lo que tiene él en el cerebro insuficiencia es lo que tiene cada uno de los que defiende un sistema nefasto como el del socialismo que nació del comunismo y que quieren presentarlo como progresismo atacado por el capitalismo o el imperialismo al que dice Ortega el criminal pervertido violador de mujeres que hay que decapitar así anda la cosa creativo para poder tenemos que ser creativos para superar la insuficiencia la del cerebro es difícil superarla las neuronas están ahí y funcionan a todo dar y si ya no pueden más eso es todo lo que puedes entregar pobre muchacho realmente la verdad que es un empleado de la dictadura tratando de dibujar arbolitos y manzanita en un desierto vamos a la pausa comercial y volvemos con Juan Carlos Arce miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más la mofa que hace la dictadura cuando se da una reunión del consejo de derechos humanos o cualquier reunión en la que se discuta la situación de crisis de derechos humanos en Nicaragua quédese con nosotros para que escuche la conversación que tendremos con Juan Carlos que es miembro del colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más recuerde que allá en Sweetwater Dental Clinic están esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo que usted se acerque para sonreír plena y orgullosamente en estos días en los que hay mucha fotografía y mucho video así que aproveche marcando el 305-223-7766 para hacer su cita que lo estén esperando y que su sonrisa pueda lucirle usted plena y orgullosamente 105-00 Wes Flagler es la dirección para la endodoncia para la extracción de piezas con o sin porcelana para resolver su problema de apiñamiento de dientes o de separación de dientes cada uno de estos servicios con gran calidad se lo brindan allá en Sweetwater Dental Clinic pausa comercial dele me gusta café con vos recuerde sus me gustas nos ubican entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales apreciamos cada uno de sus me gustas por eso les decimos cada vez que podemos gracias por acompañarnos en esta dinámica pausa y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a solicitar asilo solicitar reconocimiento a la condición de refugiado seguridad jurídica y al debido proceso protección de la unidad familiar a la no discriminación y no ser criminalizado a la dignidad humana en los estados unidos busca ayuda u orientación con nicaraguan texas community cpdh miami fundación nicaragüense americana para el desarrollo de la educación y la cultura funadec nicaraguan américa human rights alliance nara agnur agencia de la onu para los refugiados nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos no puede faltar que no hay 12 minutos en la noche y es